Lucho pranzo por la acosta de Peñaquere, coloniano portugués Poemané, Coalía, Conaba, Timor Neateros desde el templo colonial portugués Y poemane, si irrelevante, todo ese nombre El pueblo malvere no puede ser escravo de más niñeño. Es preciso vivir y sentir para esquecerse y el pueblo servir. Es preciso luchar para vencer y acabar con el miedo servil. Es preciso este solo regar con suor, con amor a estrumar. Es preciso este pueblo enseñar para entender quién lo quiere explorar. Es preciso hacer despontar de este solo calcado un hombre nuevo. Es preciso destruir y acabar con el peso y la opresión colonial. Es preciso gritar bien alto que el pueblo de Timor, que el pueblo malvere no puede ser escravo de más niñeño. 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 Por cierto. Hombre de Timor, el pueblo Drew Bid定ado, que nos destacan en Nasdaño. Gracias a V photographs. Sí, espera. Se introduz a mi laboratorio en el domingo y en el octubre de 1974, si no me engano. Entonces, en el barco comenzó a tener una música muy ramellada, que era de la colega de maíz. Y entonces, después descubrí un libro de jornalistas australianos, que era el Gil Zólip, que era el libro East Timor, Nacionalismo y Colonialismo. Porque, al final, el libro de Jóñez de la colega de maíz. Entonces, ustedes han abonado a conocer, a conocer, a apreciación de los hombres. Entonces, ustedes han explicado a ustedes cómo el libro de Jóñez de la colega de maíz. momento en que los jornalistas Gilles Olive ni aconseguen salvar poemas, ni publican poemas en el libro East Timor desculpa libro que Revolutionary Poms in the Struggle Against Colonialism Timor is Nationalist Verse Francisco Porto da Costa y colegas Gilles Olive edita el libro en 1979 en Australia entonces Raúl conseguí hacer el libro, para ver Raúl era el libro entonces Raúl apreció que le hagan y a mí conseguí traducir el poema de Povo Malverde no por ser escravo de más niñguén, para que le hagan el teto en la historia de 2000 y tal, a mí conseguí traducir para que le hagan el teto Povo Malverde la bella tan saía tan baema ya sin apreció en la hora y cantar patria patria, ni ni obra, ni de una zeração fon, tu irá un haré, precisa tener sema gordo de la costa, precisa tener que lean, tamba, y cantar patria patria, ni de una zeração fon, ni de una zeração fon, tu irá un enlier obrer sebran c 16.000 euro o es сразу yичего de modernismo, emlier oimperialismo, tamba, Amenicio D què dir fino a continuo enlier ombra sedia dotar our for laws, other than just a short, so that experimentul, relevante both ages. Aindaiamoisto, Muchas gracias. 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 Gracias.